Hola, ¿qué tal amigos? Estamos dando inicio a un informativo más de su noticiero TV Oro. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Damos inicio con la información. 1,921 personas han sido favorecidas con la cédula de ciudadanía que las brigadas móviles del Registro Civil entregan en las diferentes parroquias de la provincia. Veamos un poquito más de qué se trata. Dentro de la planificación anual del Registro Civil está la de brindar el servicio a los sectores con difícil acceso. Por ello, se organizaron brigadas móviles en las diferentes parroquias y cantones de la provincia, a decir de Cecilia Barbotó, directora de la entidad. El mes de julio que estamos culminando ya se visitó Buenavista, Tendales, Bajo Alto, Barbones, Palmales, Huertas, Moluncay. Estamos trabajando también actualmente en Zalatí y mañana Curtincapa. De la manera de lo que hemos planificado muy bien este mes que pasó, hasta el día de ayer fueron 1,921 personas que han recibido este beneficio de nosotros llevarles el servicio a este lugar donde viven. Tratamos pues de en su mayoría captar la mayor cantidad de personas que se acerquen porque no solamente son las personas de las parroquias, también van los sitios de diferentes sitios y se acercan para recibir el servicio. A partir de mañana se atenderá a la población de Zalatí, donde se pretende atender a más de 150 personas. La demanda que ha venido obteniendo esta institución es en otorgar la cédula por primera vez a menores de edad. Lorena Jiménez, Noticiero TV Oro